que tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección unboxing y ahora traemos para ustedes debido a la petición de varias personas que pues si sacáramos y teníamos lo que era el box set de chainsaw man y que pues por lógica nosotros tuvimos que distribuir acá en tampico ya que nos mandaron varios de estos paquetitos así que vamos a abrir uno para ver qué es lo que contiene y cómo viene mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómic de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bien pues el box set es pequeño de esta manera de pues prácticamente la medida de los mangas que vienen aquí incluidos trae su bolsita protectora podrán ver muy resistente que es la que están utilizando últimamente para los box sets recuerden que aquí abrimos el de de note y también abrimos el de la cajita también de voz de demos la ya que me hecho no ya iba entonces todo esto pues prácticamente viene muy protegido con esta bolsita protectora y también abrimos el de 6 moon si no me equivoco abrimos también el de joyos no sé yo yo no sé si lo abrimos sino pues aquí el mándenme sus comentarios a ver si lo vieron por ahí si no también lo podemos abrir si aún lo tenemos ya que muchos de estos box set vuelan este salió prácticamente en mil quinientos mil cuatrocientos noventa y noventa mil cuatrocientos noventa y nueve el práctico viene muy muy bien muy bueno para protegerlo pues está está bien de esta manera viene la cajita trae resacado lo que es pues esta especie de de garrazo que se ve aquí me recuerda mucho la portada de wolverine número 50 que se veía así de esa manera bueno que eran tres garrazos de verdad pero aquí tenemos dos de esta manera es el frente chainsaw aquí se alcanza a distinguir lo que es la numeración ya de lo que trae y los títulos que si son estos que vienen aquí con bolsita protectora también trae lo que es el autor tatsuki y fujimoto o fujimoto y tenemos el logotipo de panini manga en la parte de abajo de este lado viene de esta manera con uno de estos personajes también aquí tenemos el principal tenemos el código de barras que no trae el precio para mayores de 18 años panini manga también el logotipo y pues sabemos que pues anda en ese precio mil cuatrocientos noventa por lo que trae ahorita vamos a checar también trae esta imagen de este lado en la parte de abajo simplemente viene así y en la parte de arriba continúa con las letras de chainsaw man como verán aquí termina lo que es esta palabra del título principal como ven se ve muy bonita el material está resistente se siente muy muy resistente para una cajita pequeña porque pues hay otras como la de demos layer que venía más grande pero también se veía un poco pues frágil por la cantidad de los 23 tomos que traía y este trae menos se ve más compactita más más bonita acomodada de esta manera se ve muy bien ahí en lo que es la manga teca se vería muy bien bien pues ahora vamos a checar esta parte ésta trae una pestañita que simplemente se jala y trae aquí aquí trae un mírenlo aquí está en la sierra la pequeñita sierra y tenemos que se jala nada más a ver vamos a ver es que aquí se ve que es nada más para arriba está ahí está ahí está muy bien nada más es la pestaña no trae cinta por aquí no no trae nada ahí está perfecto se abre así y aquí vienen ya los mangas acomodaditos y entonces la manera de sacarlos pues simplemente va a ser dejándolos que salgan con cuidado si no quieren estropear lo que es la cajita y aquí traemos el número 2 el número 3 entonces viene más metido acá el 1 aquí está muy bien ahora sí ya se pueden sacar todos vamos a ver qué tal bien la cajita por dentro es simplemente blanca nada más pochita aquí está nada más trae un pochita aquí es lo único que trae me hubiera gustado que viniera pochita por acá también presentándose pero no bueno pues así viene la cajita la cajita vacía muy padre la verdad bueno pues ahí está y ahora todo lo que contiene pues son estos vienen acomodados y venían acomodados por numeración y vienen de esta manera el 1 el 2 y el 3 hasta pues llegar al número donde iban en la numeración ya que recuerden que pues iban en el 11 así que hasta ahí sacaron este primer box set me imagino que luego van a continuar con otro más donde ya va a empezar en el número 12 y pues vienen se ven muy bien muy bonitos ya saben que para los que están coleccionando estos pues lo que son las letras de colores de esta manera se ven excelentes unos colores muy padres la verdad muy llamativos y bueno pues la calidad de cada uno de ellos ya la habíamos visto anteriormente así que vamos a sacar el 1 porque pues trae su separador o no trae separador en las de demos layer que nos mandaron si traían todos sus separadores donde incluían algo si lo incluyeron aquí este si trae su separador también igual de excelente calidad las hojas también son iguales que la primera impresión si muy bonitas no se transparentan a la luz están gruesas y citas tienen buen gramaje tiene su cubre polvo igual la presentación ya este ya habíamos hecho un vídeo anteriormente del número 1 y se ve muy bien o sea la calidad igual las bolsitas vienen siendo igual de este plastiquito muy delgado eso si lo he comentado pero pues ya saben que sería invertirle más para meterle ninguna calidad en las bolsas protectoras de parte del editorial pero ya saben que también se pueden conseguir bolsitas de manga tamaño grande tamaño chico para estas colecciones no están muy caras o sea está bien para que las guarden en una bolsa mejor protegida y bien pues aquí está ya el número 1 fuera y por los demás pues ya saben no los vamos a ahorita abrir cada uno simplemente es para que vean lo que trae pues cada uno de estas cajas de estos box set qué es lo que incluye qué manera viene hecha acomodada pues está muy bien aquí viene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien el 9 y 10 y 11 ya para terminar lo que es la primera parte de esta colección bien pues como vieron el precio pues el precio está a lo que te costó cada manga o sea en realidad viene siendo prácticamente lo mismo pero ya con su cajita así que pues si quieren y no han conseguido ninguno de los tomos o de los que esperan los box set pues ya tiene que será como unos 4 o 5 meses que salieron estos hasta ahora pues decidí hacer el video espero y les haya agradado lo que fue este unboxing del canal pónganme ahí sus comentarios qué opinan qué opinan de Chisho Man qué opinan de este box set o de la serie que está saliendo y pues vamos a ver qué tal con todo esto que está llegando ya al final del 2023 y a ver qué más sorpresas nos traen para el final de año ya con nuevos box set a ver qué más viene aquí a México por parte de Panini bien pues es todo me retiro recuerden que la ficción está en nuestras manos y desde Tampico, Tamaulipas, México les mando unos abrazos poderosos poderosos